Me está mandando una foto de Primo De Facebook Que según él O según la página que lo puso Según él no Si decía que tenía Le da oportunidad a dar A Elito y a este chamaco de Cuba ¿Qué cosa es Elito? ¿No es artista? Mira mi mojito no es artista ¿Con quién ustedes quieren quedar hoy? Es un proyecto independiente Para hacer lo que él entienda Como lo entiende y que lo entienda Esa no es la relación mía con él Es la relación mía con él No es artista, es la familia ¿Me entiendes? El mismo poder hablar con Mazantín Con Mazantín en Torero Cuando hay que ir a la hora cero Nosotros sabemos qué cosas hacer La hora cero Pero mientras Él tiene que hacer sus barreras Él tiene que hacer sus cosas Y tiene que hacer sus negocios Yo no me meto en eso Él no se mete en los míos Nosotros nos aconsejamos Nos hablamos Nos queremos Nos amamos con la vida Pero de ahí en fuera Él tiene su 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 manera de pensar Y hay que respetarse La serie Bueno, como puedes ver El Tiger apoya cualquier movimiento musical Que haga su primo Porque para que la redundancia Es músico Bien ahí Porque en definitiva El Tiger lo mismo Se disculpa Que se faja Que esto Que aquello Que para aquí Que para allá Mañana vamos a estar Analizando un poquito más esto Porque realmente Sabemos lo que pasó allá En ese momento El Tiger Después que llegó A Miami Se hizo el bueno Con Yarulá Y entonces Los ambientales Que se metieron en el medio Ese día quedaron mal Se dice que llamaron a Ojito A Cere que volar Ojito se hizo un po ahí Fuertísimo Y nada Así que nada Ojito No creo que le haga falta Fichuré con los reparteros Porque la música que él hace Ya pasó sus días de gloria Y el único que la defiende Como tal es él Y la defiende bien Él es el rey En esa mecánica que él hace Pero realmente No creo que esa música A no ser que empiece A meterle el tema de timba A todos estos muchachos Y en vez de hacer reparto Haga timba Y quien sabe a lo mejor En su timba Es como que lo haré Otro tipo de mecánica Con temas nuevos Pero en realidad No es que le haga falta A él estar metido En esa candela Pero bueno Si dice que está Expuesto a fichuriar Con el que sea Y a meter mano De hecho Tiene un tema Con Wow Pop Y no sé De cosas Tengo un tema Que decía Que tiene Me empieza a andar La otra vez Salir Algo así Que se pegó Y sonaba bien Estuvo hasta En los medios De difusión masiva En Cuba Pero nada Está en el Apoya featuring Con el chulo Ay mamá Y con Yarulay Apoyado Ya lo dijo él Está más tío Vamos a seguir Porque ya que estamos Hablando de Yarulay Mira lo que está pasando Con Yarulay Ahora te explico Pero mira Mira el post Lees Bueno 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 Hablando de otra cosita Parece que Yarulay Ya tiene otra nueva polémica Otro nuevo enemy Si 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 Estamos aquí En Chisme y Farándula RPG Saludos Bueno Al parecer Hay un mensaje Que empieza la contienda Que dice así Escribiste por el privado Y me sigues ofendiendo Tranquilo Nos vemos en la corte Y acuérdate Pulpo quemado Que son medio millón De discos vendidos Lo que vas a tener Que dar Ok Ah bueno Aquí parece Que le está reclamando A Yarulay Una ofensa Pero bueno Siguiendo el chat Y la cosa Dice aquí Mi rey Tienes una pinta De bobarrón De inga Esto le dice Yarulay A la persona Implicada Y la persona Implicada Responde Y dice Trata de buscar Pruebas de lo que Me acabas De acusar Porque no te va A quedar Tiempo Para hacer Show Y pagarme Todo lo que Te va A decir La corte Que me tienes Que pagar Y se ríe Bueno Yo mirando Esta talla Que dice Mmm Que dice Pulpo quemado Me recuerda A una frase De Nardo el titán En la que le dijo A Yarulay Que tenía Un pulpo en la cabeza En una reacción Que le hace A una Actuación Que estaba haciendo Yarulay Sin camisa Realmente Muy desveritada Esa Esa mecánica Sin camisa Un pulpo por arriba De verdad Que parecía Un delincuente Pero bueno Ahí El titán Mete mano Con todo Y bueno Parece que Yarulay Yarulay le respondió Ahí en ese post Con un comentario Suave Pero parece Que por el privado Ya se le fue Sin sal Y bueno Ahora Nardo Lo está amenazando Con demandarlo Yo pensé Que eso sea Jodera De Nardo el titán En caso que sea Nardo el titán Alegadamente Yo creo que sí Porque realmente Te digo una cosa Él le dijo Una pila de cosas A Yarulay Que era para que También Yarulay Soltara los pines Y al público No lo suelto Pero parece que Por detrás del telón Le metió caña Pero nada Yo pensé Que esto sea Normal Para una talla Normal No sea para más nada Estamos activos Mujeres deportivos Y esto sigue Seguimos mirando Y trabajando Con uno de los íconos De género urbano En Cuba Se metió Todo esto Guay del Paraguay Y se metió Para matar A mi amigo Dentro de los pedazos Que no estamos jugando Entonces nada Mi gente Tienen que pasar por aquí ¿Oíste? El Miguel Facho Bien duro Bien duro Tengo que felicitarlo Súper linda Súper Tremenda vibra Que hay aquí Y las cosas están A otro nivel Así que tienen que pasar Por la casa Lo recomiendo yo Micha en la casa La cruzada Bueno Nada mi gente Parece que Dios Escuchó Nuestras plegarias Y el Micha Va a mejorar La pinta Ojo Yo no tengo pinta Ninguna Pero bueno Yo no soy artista ¿Ok? El Micha Va A trabajarle La pinta Fuertemente Y ya Parece que va A dejar La chaqueta Y los abrigos Estos grandones En pleno verano Allá en Cuba Imagínate Bueno Felicidades El Micha Activo Mejora la pinta Y nada más Dale Por cierto No es por nada Pero está fuerte La jerga Del hombre Ticheta No sé qué cosa No no Candela Pero nada El Micha Lo entendió Clarito Clarito Y va a trabajar Su pinta Ya tú sabes Estamos activos Rompiendo Y cantamos Nos vemos Mañana A las 11 Que esto va a estar Caliente Tu viste Como están las cosas Abrazo Y te quiero Venga Trabaja tu pinta Dale Métele 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 Camiseta Borra Ticheta Bueno Activo Activo Como una ropa Activo Ese es el Big Que fue También está Modelando Sí Chequea Chequea Que a lo mejor Va a vender ropa O a lo mejor La ropa De otra gente Que está Modelando Pero la está Modelando Está bueno Está bien Está bien Ahí Está bien Ahí Está bueno Camisetón Las tichetas Bueno El Big Modelando Ahí nada más Rompe Rompe Montro Ver en esta imagen Que tenemos aquí Detrás de mí Ese es el aeropuerto Ejecutivo de Fort Lordel Esa Identificación Que tiene el avión En su parte superior En la parte de atrás La matrícula Coincide Con diferentes imágenes En donde se lo ha visto A Maduro Con la aeronave Junto a diferentes Personalidades A través del mundo La incautación De este avión Fue en República Dominicana Y es el que Maduro Efectivamente Habría usado Para sus diferentes Viajes internacionales Hasta hace un tiempo El Departamento De Seguridad Nacional Lo acaba de confirmar El sector de investigaciones Acaba de confirmar A Telemundo 51 Que efectivamente Este es el avión De Nicolás Maduro Una aeronave Que tiene un valor Cercano A los 13 millones De dólares Que estuvo Inicialmente En República Dominicana Y en los últimos meses Aunque por el momento No se ha dado a conocer Oficialmente Los motivos Existió la posibilidad De confiscar este avión Y así lo hicieron Pero vale Y parece que Dios Escuchó nuestra plegaria Y tienen al dictador Maduro En zozobra Nicolás Maduro Acaba de sufrir Una pérdida Le metieron caña A un avión Si Confiscado Un avión De Maduro Ya está en el Yuma En cualquier momento En cualquier momento Que viene Para el Yuma Es el Estraditado En cualquier mecánica Hay muchas tallas Que ya dan el trate Con que en cualquier momento Ya se acaba De derrumbar completo Y ya Y para acá No sé O para cualquier lado No sé Que pueda negociar Pero Ten Candela De momento Le tumban Un avión A Maduro Que clase De pase Más duro Pero esta gente Hacen plata De dictadores Mira Un avión Señores Dicen que A mí no me crean Pero se dice Que fue Como que quizás Adquirido El movimiento Raro Que no van a Extraste Con lo que le gusta A los Estados Unidos Y ya Se lo cogieron Es de ellos Ahora Regálamelo Por favor Regálemelo Please Dale A montar A las Brayas A la Vivi A la Jeva A mi mamá A todo el mundo Dale 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 Chacho Un avión De esos Criminales Ni con 100 mil Migos De views Yo me compro Un avión Para tener que Ir por otra cosa Si miren Mañana Estamos viendo Mañana Nos vemos Oíste Ah mira 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 Te voy a dejar Con una Con una Respuesta Que le hizo Susana Pérez Al actor Que imagina Vamos a estar Analizando Ese caso Lo tenía para hoy Pero fue mucho Lo que metimos hoy Y se me fue Pero ya estaba En una ventana abierta Ya Ya Más allá Nos lo cogemos Vamos a estar Analizando Al actor Si Al actor Que estuvo En Destino Thor Que ahí Tú sabes Lloró Y como lo es Tú sabes En Destino Thor O eres millonario O tienes que llorar Te quiero Destino Pero la verdad Estamos activos Eso es así Aparte el drama Y de los views Así que nada Estamos activos Activos Como agarró Y dale Mira A Susana Pérez Lo que dijo Vamos Acompáñenme a escuchar Esta triste historia Ha pasado trabajo Ha pasado necesario Ulick Yo llegué aquí Con 55 años Sin saber inglés Y absolutamente Con 200 dólares En la cartera Era lo único Que tenía Y yo tuve también Una carrera Una carrera Que tú la conoces Y la conoce Todo el mundo Pero sabes que Nunca tuve ganas De morirme Al contrario Lo que tenía Era ganas De luchar De echar para adelante Que tú la conoces Quarque 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 Amén Quarque Qu source Quarque Quarque Gracias. 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 Gracias.